Leonardo Albergarilla ¿Dónde caemos? No sé, yo voy a caer en este lugar Yo me voy a la granja ¿La granja que es? Que me quedo un poco lejos Sí Sí, se me di cuenta entonces Voy a otro lado Yo igual estoy un poco cerca Yo Sí, igual Mejor voy a lootear en el círculo En el patio juego Después lo van a Lo único que yo sé es que lo van a mejorar Y ahí se va a poder matar Uy sí, ya lo mejoraron Porque antes cuando se cerraba el círculo No había así como un círculo marcado Si no se cerraba nomás Por ejemplo ya Estamos tú y yo Y ya se va a cerrar la tormenta Y yo te mato Entonces yo gano No, porque no tiene que pasar eso Después yo tengo que reaparecer No, porque Cuando ya se cerra la tormenta Queda un círculo pequeñito Y por ejemplo ya Yo estoy en la tormenta y te mato Yo gano pues al final Porque Cierto Sale 8 minutos 10 8 minutos 9 Así Cuando queda un círculo Un segundo Y te mato yo Entonces yo gano la partida Te tuve que decir que Tienes que poner eso No Ah, que el anterior era así ¿Esto es mi hipopeta? Sí Ahí Ah Ah Ah, ya Te tuve que tener Falta un frango Me falta un ascar ¿Te topo un ascar? No Me falta un ascar A mí igual Con un ascar Y una escopeta roja Y una escopeta táctica De color azul Y un rifle de color verde Pero si la ascar ya Un rifle alto Pero no es lo mismo De nuevo con los hacks No sé cómo yo llego tan rápido Y yo solo voy corriendo Y saltando a la otra Y tú igual te tira ¿A dónde te tiraste? Marca ¿A dónde te tiraste? ¿Qué pasa? Ah, que tú te fuiste directo Para el círculo Ahora entiendes o no Sí, pero cuando yo estoy lejos No me voy directo al círculo E igual llevo Ah, porque yo busco en todas las casas Para lutear algo bueno Tú eso y chao Los enemigos van a estar acá No Mírate el que está más lejos Y que lo va a pillar la tormenta Necesito el recinto de Ah, necesito el recinto de metal Yo tengo cero metal Ahora me importa Mírate el círculo de La de mí Para conseguir la que me gusta Serio por eso No tengo un rifle ¿De casa o franco? Tengo una escopeta táctica En... ¿Qué pasa? Ploma De color gris Y tengo una escopeta Recoderera azul Y un subfusil El nuevo Verde Voy a la guerra ¿No tenés 30 de metal? Tengo 3 de metal Estamos pobres Materiales Materiales Nosotros Tío, ¿no? ¿Eh? Mucho que no tengo Ninguna arma Que espare de lejos Con un Con tambor Una escopeta pesa Y una escopeta corredera verde Ah, rayos 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 ¿Por qué me viene la guerra? Rayos Rayos Ahora me van a matar Oye, ayúdame Ayúdame Ven hacia mí Ah, me están matando Me mataron A mí ya me mataron Ya me mataron A ver dónde está la campera Ah, ya me mataron Hey, uy, ¿no? No, no. 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 No, no.